Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí un mamá en el día de hoy, tenemos notas del parche 3.4 de Wild Rift Vamos a estar analizando cambios en jugabilidad, nuevos campeones, bufeos, nerfeos, todo eso Y los nuevos objetos, vamos a hablarlos muy por encima porque ya los explicamos todos en un video en específico de los nuevos objetos Que fue el video que subí ayer, pero es que cuando subí ese video justo sacaron las notas del parche Entonces, pues bueno, no iba a poder publicar dos videos seguidos Y por eso tenemos ahora las notas del parche Vamos a hablar de todos estos cambios y seguramente para mañana tengamos ya la tier list de los campeones que van a estar OPs Porque sí, va a haber algunos campeones bastante fuertes Entonces, bueno, vamos a empezar, notas de la versión 3.4 de Wild Rift Van a llegar Gwen, va también a llegar Yone, pero Yone llegará el 21 Gwen ya estará disponible desde el 14 Nada mal, va a haber cambios en características de la puntuación del campeón Esto va a ser como una maestría que vas a poder tener varios campeones Mostrar tu maestría con cada campeón de cada rol, dependiendo del rol O sea, es más o menos que para que presumas que eres main de varios campeones en varios roles La puntuación aparecerá en tu perfil, se podrá colocar el cursor sobre ella en el perfil Y va a mostrar tus tres mejores campeones en ese rol Bueno, si colocas el cursor sobre el rol de soporte Aparecerán los tres mejores campeones de soporte con los que tengas mejor maestría No mejor maestría, no sé por qué dice mejor maestría Debería ser mejor WinRick, pienso yo Aunque sí, para tomar en cuenta el WinRick Sí debería, pues, haber un mínimo de partidas, ¿no? Y bueno, vas a poder compartir las puntuaciones, bla, bla, bla Cosas de actualización de gremio y gremio versus gremio Bueno, estos son cambios que la verdad son bastantes cosillas Va a haber algunas actualizaciones Yo no utilizo mucho los gremios, sinceramente Pero seguramente hay gente que sí le interesa Así que aquí lo tienen Y va a haber actualizaciones en funcionalidad Esta es la versión que tenemos la serie de actualizaciones La verdad es que yo no utilizo mucho esto de gremios contra gremios Pero si hay gente que le interesa, pues, supongo que también lo era Pero aquí no nos vamos a extender mucho con eso El Wild Pass Bueno, el Wild Pass tenemos la nueva skin de Jayce Pedazo de skin, es una skin hermosa Que también subimos gameplay con él Y va a haber recompensas, ¿no? Emporio de esencias Emporio del Wild Pass Esto es interesante porque va a ser como una nueva tienda Que vimos también Ya no va a progresar de manera lineal del nivel 51 al 75 Ahora va a ser un intercambio en el que vas a poder reclamar recompensas En el orden que prefieras Esto es como va a ser una tienda Dependiendo con los puntos que canjees O sea que sí, el nuevo pase de batalla se ve bien La verdad, la skin está épica Y de hecho también se puede mejorar Aunque no sé si aquí se puede mejorar, ¿eh? Porque no veo nada Creo que sí, lo de la skin mejorada se va a poder comprar Como digo, después del nivel 51 Aparecen muchas opciones Y ahí está la skin mejorada Por lo menos es lo que yo vi También va a haber modos de juego Ya lo subimos El modo duelo El 1 vs 1 Es un modo de juego bastante bueno Gana la gente Que haga primero dos kills Tire primero la torre O que quede después del círculo, ¿no? Que es la parte más divertida Cuando se cierra el círculo Esa parte a mí me divirtió bastante Después de minuto 8 aparece este círculo Y pues poco más No todos los campeones se desbloquean en el abismo de los lamentos Orale, yo creí que no iban a estar todos desbloqueados Pero sí, parece que van a estar todos desbloqueados de uno El omnivampirismo está reducido Bueno, temas de balance y todo eso ya lo saben Seguramente hasta lo puedan estar cambiando constantemente Pero sí, el balance del juego Actualizaciones de Aram Bueno, va a haber cositas nuevas en el Aram El nuevo flujo del Aram Yo no juego mucho Aram Pero sí, va a haber algunos cambios No cambia, solo se pueden usar reintentos en la selección de campeones Ok, nos van a poder usar después Los reintentos gratuitos siguen recargándose como siempre Cuando agoten todos los reintentos gratuitos Se les ofrecerá la opción de comprar reintentos extra con energía por opa No puedes usar más de dos reintentos Incluyendo los gratuitos y los adicionales por partida Y lo primero que tendrás que usar los gratuitos Bien Lo que significa si entran a la sala con dos reintentos gratuitos No vas a poder comprar más Ok, bueno Solamente en caso de que te falte vas a poder comprarlo No más de dos por partida Y bueno Bueno, estas son las cosas como los nuevos testes que hay Leyenda de Aram, Realiza de Aram, Nerite Porque sí, es como un título que sale cuando ganas en el Aram Pero bueno, ahí los tienen los nuevos títulos Eventos Pues bueno, le quiero el evento de Yone Va a ser un buen evento Y empezamos con lo bueno Con lo que queremos, gente Los bufeos y nerfeos Akali Bufeo para Akali Vaya Esa no me la esperaba Energía También le van a dar más Y máximo de energía obtenida De 80 a 100 Uf Uy, 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 uy A ver, Akali Sí es verdad que puede que le hayan dado este bufeo Porque han borrado el sablepistola hashtag Pero yo creo que el agrietador va a quedarle muy bien Así que ya veremos Akali seguramente estará fuerte Vamos a estar probando esto También a Jace Le han aumentado un poquito la recuperación de mana básica Sí, es un campeón que gasta mucho mana De hecho, cuando subí la skin esta del Huelpass Dije, gasta muchísimo mana Jace Y le han bajado un poquito el enfriamiento A la primera habilidad A 14 segundos Dos segundos menos Nada mal Jin Tiempo de reutilización Del brote Tiempo de lanzamiento 11 cuadros A 9 cuadros Está bien Y duración de inmovilización Va a inmovilizar un poco menos Creo que es un nerfeito para el Jin Así que bueno No va a ser tanto Pero sí, es un pequeño nerfeito para el pobre Jin Está bien Sí es que es verdad Jin estaba bastante cómodo actualmente Bueno, a Kayle yo creo que le va a quedar un bufeo Porque estaba muy débil Daño de impacto a la pasiva Sí La han No, la han nerfeado El ascenso divino Le han bajado un poco el daño O sea, de 24 a 21 en el último nivel Y el escalado por porcentaje de poder de habilidad Sigue siendo exactamente igual La bendición de la curación La han mejorado Y la espada de fuego Daño de impacto Sí Lo han También nerfeado Y el enfriamiento de la ultimate Lo han aumentado Es un nerfeo para Kayle Esto por todos lados Le han aumentado un poco la curación nada más Pero pues casi nada Así que sí Nerfeo para Kayle De Leona ¿Qué le han hecho a Leona? La duración del aturdimiento y ralentización Le dieron un buffo a Leona Bueno, Leona puede que esté Bien No es gran cosa Solo es Un punto de 25 segundos Así que bueno Es un bufeito para Leona Samira Obviamente a Samira Le van a dar un bufeo Porque no está rota Sí, está Está bien Pero sí Yo veía a Samira muy débil Muy frágil La vida básica La vida por nivel Samira va a ser Gotier Samira ya es fuerte actualmente Pero era muy papel Con esto Va a ser Gotier Definitivamente O sea, va a ser de lo mejor Daño básico adicional Mágico adicional De 2 a 14 De 6 a 20 Según el nivel Y el instinto Tazo de daño de ataque 75% Ay, Dios Esto va a doler A 120% Un 15% extra En el último nivel Mucho daño extra, gente A Zed ¿Qué le va a caer? Mi turno Tazo de daño de ataque Eso activa 15% de daño de ataque adicional A 20% de daño de ataque adicional Bueno, le han dado Un 5% más de daño A Zed Shivanita Forma de dragón Obtiene vida Uy, Dios En forma de dragón En lugar de obtener vida Ahora vas a obtener Omnivampirismo Muy interesante esto A ver Las Shivanas tanque Puede que no estén tan Contentas con esto Pero Se me está ocurriendo Una build de Shivanapé Porque suma el omnivampirismo De esto Más el agrietador Y Shivanapé no es débil De hecho es bastante fuerte Voy a traer una build Con Shivanita La voy a apuntar Porque luego se me olvida Y aquí tengo Mira, aquí tengo la nota Aquí anoto Y aquí tengo que anotar Shivanapé Pero no está la pluma Gente Bueno, Shivanapé Me recuerdan en los comentarios Sion Si le va a quedar un nerf A Sion Vida adicional Obtenía al matar Subditos y campeones Le bajaron un poquito Vida adicional Obtenía al matar monstruos Y bueno, también le han bajado Va a obtener menos vida La primera habilidad Le han Bajado También el daño A monstruos Para que no sea Tan buen Split Putcher Y la ultimate Le han La han limitado A 800 La velocidad de movimiento La han nerfeado No sé por qué Esto está en inglés Pero supongo Que lo han limitado A 800 Durante Cuando es imparable Así que Está bien Tristana La Tristanita Mejora A ver El enfriamiento De la primera habilidad Le han nerfeado Sé que estaba fuerte Tristana era de los carries Más fuertes actualmente Y el de la carga explosiva De controles Lanzar contra un Toque Dará prioridad A las torretas Sobre los súbditos Bueno Esto es mejor Para que las torres Caigan más No tener ese problema Aunque yo siempre Eso es más para Los jugadores novatos Porque yo siempre La apuntaba manual Y los controles Tristana ahora Le dará prioridad A los objetivos Con su Bueno Nada mal Me gusta Varus Nerfeo para Varus No Buffeo ¿Qué es esto? Riot El crecimiento De daño de ataque De 2.65 A 3.6 Bueno Yasuo Buffeo para Yasuo Daño de ataque Por nivel Bueno Nada mal De 2.65 A 3.6 Es mucho Daño de ataque Por nivel También lo han aumentado Claro que sí Yumi le han hecho Un montón de cambios Aquí nos vamos a extender rápido Pero se nota Que esto es un nerfeo Según he estado escuchando Así que vamos a ver El enfriamiento De la pasiva Va a tener Mucho más Enfriamiento El valor del escudo Ahora va a escalar Pues un poco menos 10% menos Y ya no restaura Man esta pasiva Bueno Nerfeo Tremendo la pasiva El proyectil De la primera habilidad A distancia Del aliado unido Ya no controla El proyectil Ahora tienes una distancia Limitada De tan solo 2.65 segundos ¿Eh? Ole ¿Qué es esto? ¿Por qué se escucha esto? Esto es una música Pero suena rara Entonces También El umbral potenciado Lo han nerfeado A 1.75 segundos El daño mágico También lo nerfearon El daño mágico potenciado También Lo nerfearon El enfriamiento Lo bajaron Pero bueno Le han bajado un poco El enfriamiento El enfriamiento El late es exactamente igual Pero básicamente Va a pegar menos esto Para que nos hacemos Tú y yo El daño de ataque adicional Otorgado a Yumi Y a su aliado unido También lo han nerfeado Le han bajado 3% En el último nivel Y el poder de daño De ataque adicional De Yumi Y a un aliado Ha pasado Es que lo han nerfeado Gente Va a dar menos daño De ataque ahora No me voy a extender mucho Para ver con estadísticas Da menos daño La ultimate El costo de mana Lo han aumentado Hasta el Doble Pero ya no te va a costar Mana máximo La velocidad de movimiento Que obtenías Va a pasar A ser un poco Mejor No Va a ser más bajo Es que lo han nerfeado Todo gente O sea ¿Qué es esto? Es que Valor de curación De 80 O sea Es la curación Esto Que ya no es la última Es la curación En la curación Ahora repite El efecto De Repite el efecto De curación De los siguientes 3 ataques O habilidades Dentro de 5 segundos Esto afectará A Yumi De forma natural O a su aliado unido En caso de que tenga uno Ah ok Si Si Eso si lo se Te vas a curar ahora Por autoataques También Ay dios Esta muy raro Esto O sea Ya no va a ser La curación Ahora va a funcionar Mientras tu aliado Haga daño Porque dice que Va a repetir Su efecto Y se puede acumular O sea En los siguientes No En los siguientes 3 ataques O sea Cuando un aliado pegue Se va a curar Ahora Cuando tenga Yumi Vinculada Gracias a esta habilidad Esto puede ser bueno Con algunos campeones Ya lo veremos Son cambios Bastante fuertes Para Yumi Son muy extensos Pero voy a traer Gameplay de Yumi Solo por esto Cambios al Aram Bueno Cambios al Aram Para ver más Bueno Nerfeos en Aram Cambios de Ur Pues eso la verdad No se interesa Los nuevos objetos Ya tenemos un video Explicando todos Los nuevos objetos A detalle Para que Pues vayan a verlo Cuando terminen De ver este video Los encantamientos También Se eliminó El Grial Limpio De Atenea También que se ha eliminado Hay otro que se ha eliminado El Mega Impulso Hashtag Ha quedado eliminado También Por si alguien se lo armaba Que yo creo que Casi nadie veía eso Que se lo armaba Muy poquita gente El Sable Pistola Hashtag También eliminado El Agrietador Ya ha llegado Que son ítems Bastante buenos También se eliminó La Espada de la Penumbra También ya expliqué El Cormillo de la Serpiente En ese video Para que lo vayan a ver El Corazón de Hielo Que le han hecho Al Corazón de Hielo Le dieron un poco más De aceleración de habilidad La Vasija X De Xcadali Va a tener ahora De 3 a 1 segundo De crecimiento Órale Está bien Se ve bueno esto De 3 segundos A 1 segundo Ok El Encantamiento Del Relicario Ahora solo va a ser Va a proteger con su escudo De daño mágico Ya el escudo solar Y bueno Este escudo Ya no va a ser un escudo Bastante útil Porque los soportes Era casi de lo que más se armaban Y ahora solo va a ser Contra daño mágico El Juramento Protector Le han bajado el enfriamiento A ti Bueno Va a tener menos enfriamiento El escudo Ahora Va a ser Menos potente Porque ya no va a escalar Con AP Y prioridad Del escudo aliado Más cercano Al que tenga menos vida La velocidad de movimiento Va a pasar De 20% Durante 1.5 segundos A no dar velocidad de movimiento Algo trae Riot Con los escudos Ya les digo Se ve Ya por viendo las cosas Se ve bastante Nerfeado El tema de los escudos Encantamiento De la redención Ya no va a ser daño A los enemigos Es para que estos Ahora la gente se arme El tema del encantamiento De meteorito Y ahora va a demorar Menos tiempo Va a curar más rápido Bueno Bueno Encantamiento del repulsor No Tras lanzar hacia atrás A un campeón Obtienes 30% De velocidad de movimiento Uy Ese encantamiento Es muy poco No es que casi nadie Se ha armado Este encantamiento El que empuja Pero con esto Oye Puede ser bueno 30% de velocidad de movimiento Por 3 segundos Y va a tener mucho menos Enfriamiento La capa de fuego Solar Ahora va a dar A hacer menos daño Nerfeada la capa de fuego Pás y más Cambios al sistema De objetos de poder de habilidad Dale Los objetos de poder de habilidad Objetos de AP Antifaz Embrujado Va a costar menos oro Y también va a dar Un poquito más De AP Bueno Y pero menos vida Bueno Está bien La pasiva Estar en combate Contra campeones enemigos Genera una acumulación Cada segundo Durante los siguientes 4 segundos Inflige 1.2 segundos Más de daño Por cada acumulación Lo han eliminado O sea que ya no va a ser Esto O sea lo han hecho más barato Pero Le han quitado Una pasiva Básicamente El orbe del infinito Va a ser más barato Va a dar más AP Uy le van a quitar la pasiva Y no Ya no va a dar vida El orbe del infinito Va a ser Va a ser un ítem Muy Arriesgado Pienso yo Porque si bien Va a ser más barato Te va a dar más AP Pero va a ser 200 de vida menos O sea que si Vas a tener que jugar Un poco más safe Con este ítem Igual yo me acostumbro El tormento de Leandry Le han cambiado La ruta de armado Y va a costar 3000 de oro Las estadísticas Se siguen manteniendo Exactamente igual Pero ojo A ver que le han hecho A Leandry Estar en combate Contra campeones enemigos Genera una acumulación Cada segundo Durante los siguientes 4 segundos Infliges daño mágico Adicional por cada acumulación Hasta un máximo De 6% Lo han eliminado Esto ¿no? Que es lo típico Única Tormento El daño de habilidades Inflige 1% De la vida máxima Del objetivo Como daño mágico Durante 3 segundos Este daño Se duplica Si están Ralentizados O inmovilizados Uy esto a Singet Le encanta eh Infligir daño De habilidad Quema a los enemigos Reciben de 20 Más 1.5% De poder de habilidad Más 1.5% De la vida máxima Adicional Del objetivo Como daño mágico Cada segundo Durante un total De 3 segundos No estoy seguro Si esto es un bufeo Un nerfeo Pero Creo que Singet Estará contento Con esto Porque el daño Es mejor Así que Ya esto Habrá que verlo Pero este ítem Se ve que va a tener Buena sinergia Con el relay Que es el ítem Que ralentiza Morelo en Amicón Va a ser más barato Le han bajado un poco La P Y un poco la vida Pendiente del profeta Va a ser más barato Sombrero mortífero Del rabadon Le han cambiado La ruta de armado Y ahora Va a ser Bueno Esto ya no van a ser Dos varas Innecesariamente grandes Ahora va a ser Vara innecesariamente grande Y varita explosiva Bueno Va a ser Una mejor manera Porque si A veces se costa un poco Armar con dos varas Y va a dar 10 menos de AP Cambios a las runas Dominación La runa de conquistador Otro nerfeo Quien sabe Actualización Al estar completamente Acumulado Obtienes Vampirismo físico Y mágico adicional Contra campeones Al estar completamente Acumulado Obtienes Omnivampirismo adicional Contra cualquier Objetivo válido Uh Bueno 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 Esto A ver Obviamente Solo lo puedes activar Contra campeones Pero te va a servir También contra objetivos Si llegas a pegarle Algún objetivo Bueno Está bien Cambios al sistema Subditos Van a salir antes La primera oleada De subtitos En el carril de varón Y el dragón Obtienen velocidad De movimiento adicional Eso es porque Ahora los minions Van a llegar Al mismo tiempo A todas las líneas Creo que esto Va a hacer Que el leash Sea más difícil Ahora De hecho Si Creo que el leash En la jungla Acaba de morir Por esto Esto es un cambio Muy muy importante Parece una tontería Pero es que Si Va a ser así Porque si no Van a perder minions O sea Van a llegar Al mismo tiempo Que la línea de medio Ya veremos Como es que Afecta esto al juego Omnivampirismo Ahora es Es ahora Verdaderamente Omni Funcionará En daño verdadero Además de Daño físico Y mágico Está bien Obtiene daño Al infligir Daño físico O mágico Obtienes vida Al infligir Daño físico O mágico O daño verdadero Bueno Ese es el omnivampirismo Lo han mejorado El oro pasivo Caridad Agraciada Era algo temporal Para ayudar A los soportes A ganar más oro Ahora que vamos a añadir Los objetos de soporte Vamos a quitar Esta ayudadita Ya no van a ganar Más oro por segundo Los soportes El brote del vidente Actualmente los Carreleros centrales Pueden usar el brote del vidente Esto era muy molesto Este brote Porque es la plantita Que estaba siempre En esta zona de medio Que servía para ver Al jungla Ahora va a aparecer 20 segundos más tarde Mejor Gracias Se agradece Porque si Era muy difícil Hacer un gank a mid Por esta planta Porque siempre te veía O sea Si el mid Le picaba a esta planta Y sabía que no estabas de un lado Sabía de que lado Ya cuidarse Entonces ahora va a ser Más fácil gankear mid Por esto El castigo Ahora va a priorizar Monstruos épicos Va a ser más fácil Robar objetivos En lugar de campeones O sea que Si tú intentas robar El varón Si tiras el smite Sin tener a nadie Fijado Pues vas a Darle al varón Va a ser más fácil Robar objetivos Ahora Bueno Tenemos aspectos nuevos Yone Pueden decirme abajo En los comentarios Gente Cuál es el aspecto Quieren que traiga Uy Qué guapo se ve este borde Este me gusta Está muy guapa La temática Mira Ahí está la del Jace Esta Jace está épica Hay que comprar el pase Papá de chucherías Bueno Cosillas Ya saben Ustedes Otros puntos Sani aparecerá Con el máximo De acumulaciones De piromania Cuando revive Se actualizarán Efectos visuales De la innovación Estelar Ponencia de Soraka Se ajustarán los roles Y equipamientos De varios campeones Se actualizaron Varias cadenas de texto En el cliente Y en el juego El principal Que es que ya no puedes decir Que puedes comprar Film infinito Que está disponible El principal Es que ya no puedes decir Que puedes comprar Tu film infinito Que está disponible Para comprar No entiendo eso Pero bueno O sea Esto es lo que yo había dicho Que puedes comprar Ahora Decir Que te falta Tanto oro Para un ítem Pero parece que ya no vas a poder avisar Que ya puedes comprar Un ítem Por alguna razón Se corrigió un error En el que Si el combo de ese De Samira Desaparecía Mientras estaba activada Angel Guardian Siempre Podía usar su definitiva Esa no me la sabía Hubiera grabado ese bug Bueno Campeones gratuitos Y ya estaría Gente Bueno parche Nada mal Como digo Analizamos todo Cambios a campeones Yo ya tengo en mente Campeones que van a estar Fuertes ahora Igual traeremos Tierleys al canal Así que no olviden suscribirse Dejar likeazo Pero Yumi ya está en el suelo Shibana Va a estar muy OP Con el nuevo agrietador Samira Estará rota Kale Está muerta Jace Puede ser interesante Akali también estará fuerte Ya veremos gente Así que Dejen likeazo Suscríbanse al canal Muchas gracias por hacer Este canal Uno de los más grandes En habla hispana Gente Se agradece muchísimo Y pues Les mando un fuerte abrazo Cuídense Y esperen gameplay Más tarde Chao Chau Chau